Música Cuando estudias medicina, aparte de enseñarte a escribir mal, te enseñan un montón de cosas sobre el cuerpo humano y sus enfermedades. Pero hay cosas que tú sabes de casa que no te explican. Algunas de ellas, por ejemplo, yo estaba estudiando el resfriado común y llevaba la lista de causas posibles de la enfermedad. Y en esa lista no estaba el frío. Entonces yo, como emite científica, hice una investigación. Y dije, a ver, ¿qué pasa? Y lo que descubrí fue que, atención, el frío no resfría. Se han hecho investigaciones de todos los tipos, inoculando directamente el virus y no se ve influencia del frío. Así que esto es un mito que tenemos de nuestra concepción, que viene de casa, que nos lo hemos creído sin pensar. Porque hacemos un sesgo en nuestra experiencia personal o lo que nos dicen de gente de nuestra confianza y nos lo creemos. Y lo que es importante es pensar las cosas, no tomárnoslas por sentadas. Por ejemplo, hay mitos que en medicina ya te los dice el profesor. Uno de ellos es este. El profesor dijo, seguro que a todos os han dicho, ¿comer lentejas, que tienen mucho hierro? Vale, pues sí, las lentejas tienen hierro, pero el hierro que tienen no se absorbe. Se absorbe mucho mejor el hierro del pollo. Y nadie te dice, come mucho pollo, que tiene mucho hierro. Y si fuese por el hierro, lo mejor es el óxido de hierro. Y nadie te dice, chupa un clavo oxidado, que tiene mucho hierro. Bueno, es importante tener presente estas cosas. Hay muchos mitos que nosotros directamente ya los sabemos. Y empezamos a acargar y preguntamos. Una compañera que le da mucha rabia, los adolescentes que van con el bigote negro sin afeitar, que les decía, ya, afeítate. Y ellos decían, no, porque si me afeito, me crecerá más larga la barba. Vale, pues en cuanto tuvo la oportunidad preguntó. Y la respuesta fue que no. El pelo no sabe cuándo lo afeitas, cuándo lo depilas, cuándo lo rasuras, ni nada. El pelo no crece ni más fuerte, ni más rápido, ni más denso, ni antes, ni más, ni nada. ¿Vale? Es simplemente... No sabemos por qué la gente prefiere estar antiestética que pensar. Hay mitos que están dentro del temario. Por ejemplo, la vitamina. El profesor nos puso una gráfica de vitaminas, horas. Y explicaba cuánto dura la vitamina C en el zumo. Fuera de la nevera, horas. En la nevera, días. Así que, tómate el zumo, que si hablas de vitaminas, está un poco cogidillo. Como lo de la vitamina C. La vitamina C no hace nada. Para el resfriado, ni para la gripe, ni para el constipado, ni para nada. Sin embargo, estamos todos tomando suplementos todo el día. O zumo naranja en invierno y cosas así. No, ¿vale? No es necesario. Hay mitos que no hace falta saber medicina para tenerlos claros. Por ejemplo, el de... Te metes en la piscina, está muy fría. Y te dice, mójate la nuca. Vale, pues no. Aunque tengas una nuca así, no. La nuca no es nada especial. La nuca es como si te mojas un pie. La nuca no es ningún escudo térmico, ni de protección, ni centro termorregulador, ni nada. No hace falta mojarse la nuca porque no sirve para nada. Entonces, mojarse la nuca, pues estamos haciendo el tonto. Hay otros mitos que están en el examen. Por ejemplo, el profesor de neurología, el profesor puso, pregunta, ¿qué hacer cuando una persona tiene una epilépsis, una comusión epiléptica? Vale, pues si hacemos caso a series americanas, la respuesta es, ¡ponle un palo en la boca, que se va a tragar la lengua! Pues si pones un palo en la boca, se romperá un diente. Pero tragarse la lengua no se va a tragar, porque la lengua está bien sujeta. Nadie se ha tragado la lengua por accidente, ni se ha tenido cuidado, ni nada por el estilo. La lengua no se traga, no sé de dónde ha salido eso. Lo mejor es no poner nada, si no sabéis. Hay otros mitos que los profesores sabéis que son muy filosóficos muchas veces y explican más filosofía que asignatura. Vale, pues parte de esa asignatura, aparte de este profesor de que explicaba filosofía, le gustaba mucho el tema del alcohol. Y le gustaba mucho la frase de, tú es que no bebes nunca, entonces te pones borracho enseguida, no estás acostumbrado. Vale, pues no. El alcohol no produce tolerancia. Bebas lo que bebas, siempre te vas a poner igual de borracho. No sé de dónde ha salido esto. Incluso aunque bebas mucho, lo que pasa es que llevas el borracho mejor. Parece que no estás tan borracho porque lo llevas mejor, estás más acostumbrado a llevarlo. Pero no tiene ningún interés. También le gustaba mucho el chupito digestivo. El chupito digestivo, pero digestivo no es. Porque el alcohol es malísimo para la digestión. Si tenemos un chupito digestivo, lo que estás haciendo es ir en contra de la digestión. Estás silenteciéndola, haciendo más pesada y más larga. Con lo cual, no toméis chupitos digestivos. Bueno, aparte de que están buenos. Y hay mitos que los vas descubriendo poco a poco conforme estudias. Por ejemplo, el de, no leas con poca luz que te va a enseñar la vista. Vale, pues las células de retina están enseñadas para esto. No dicen, a ver que hay poca luz. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, hay una frase, me voy a suicidar. No. A las células de retina les da igual que haya mucha luz, que haya poca luz, que no haya nada, que estés delante de la tele, que estés lejos, que estés cerca, que estés muchas horas, que estés pocas horas. Les da igual los punteros láser y todas estas cosas. A las células de retina les dan igual. Ellos funcionan exactamente igual. Bueno, todo esto a qué viene. Todo esto viene a que hay muchos mitos relacionados con la salud o muchos otros temas. Y esos mitos están por nuestra culpa. Porque nosotros no hemos pensado. Nos los hemos querido directamente. Entonces, lo que hay que hacer es pensar. Porque hay muchos... Esto puede parecer una tontería, pero hay cosas muy serias. Y pensar te va a solucionar problemas de tiempo, económico y de la salud. Lo que yo quería decir con todo esto es eso. Pensar y no pareceras tontos mojarnos la nuca. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.